Imagina, las universidades repletas de jóvenes discípulos de Jesús. Tu colonia, habitada por familias verdaderamente siguiendo a Dios. El servicio del domingo, celebrado en otro lugar. Estos son algunos de los sueños que como Iglesia Internacional de Cristo en Centroamérica tenemos para el 2020. Música El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su fe. Sanarte su dignidad en la búsqueda del tiempo. En que florezca la tierra, corros que han ido cayendo. En que venga la alegría, alabar el sufrimiento. En que venga la alegría, alabar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando al sol, se acerca la madrugada. El Salvador, el país de la sonrisa, pequeño en tamaño pero grande en el espíritu. Con 124 miembros, El Salvador visiona crecer a mil miembros para el año 2020. Asimismo, poder tener ministerios en las universidades nacional, Francisco Gaviria, Evangélica y la UCA. También lanzar nuevos ministerios como el de Alabanza, Profesionistas, Centro de Entrenamiento de Liderazgo y enviar misiones a las ciudades de Santa Ana y San Miguel. ¡Cumbia! ¡Ey! Costa Rica Su naturaleza y su gente manifiestan la existencia del Creador. Actualmente, la Iglesia de San José cuenta con 109 discípulos y para el 2020 visualizan crecer a 500 miembros, así como ministerios en las universidades UCR, UNA, UIA y ULACID. También visualizan crecer los ministerios de artes, predicadores, futuros misioneros, y enviar misiones a Cartago, Limón, Alajuela y Heredia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Belice, la calidez y optimismo de la Palabra, vibra en el corazón y alma de su tierra y de su gente. Con 41 discípulos, la Iglesia de Belice se visualiza con 200 miembros para el 2020. Asimismo, tener ministerios en la Universidad de Belice y Misiones Adelmopan. Luna, gardenia de plata, en mi serenato, te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me beso llorando, mi desilusión. Calles bañadas de luna, que fueron la culpa de mi juventud. Guatemala, donde se dio el primer paso. En su eterna primavera y paisajes, apreciamos las bendiciones de Dios. Con 721 discípulos en Guatemala y 65 en la Iglesia de Xela, para el 2020 subirán a 400 miembros en Xela y 1.800 discípulos en Guatemala. Asimismo, poder tener ministerios en universidades como la USAC, Rafael Landívar, Galileo, Mariano Gálvez, nuevos ministerios como el de Artes, Futuros Misioneros y Desintoxicación. Asimismo, Misiones para Escuintla en el 2011 y Tapachula, México. Nicaragua, derrocha alegría y amistad proveniente de su gran amor a Dios. Actualmente, la Iglesia de Nicaragua cuenta con 89 discípulos, pero para el 2020 crecerán a 450 miembros y podrán entrar a las universidades UCA, UNAN, UPOLI, UNI y UDE.